Gilberto López Orrelas, presidente municipal de Jalisco, dio a conocer que será el próximo lunes 1 de agosto por la tarde, cuando se cortará la historia inaugural de la tradicional Feria del Elote Jalisco 2011. Sobre el tema, el alcalde explicó que en esta ocasión la Feria del Elote ofrecerá a sus visitantes eventos artísticos y culturales, además de eventos religiosos, deportivos y musicales. López Orrelas agregó que en esta ocasión el Ayuntamiento de Jalisco se coordinó con los jerarcas de la Iglesia Católica de esta cabecera municipal para realizar las acciones necesarias que beneficien y protejan a la población en general y sus visitantes. Sin embargo, el presidente municipal de Jalisco pronunció que su ayuntamiento se hace responsable de la integridad física de los visitantes hasta las 22 horas. Y aprovecho el medio para decirle a las familias que buscaremos la forma de tener un gran número de policías, tanto municipales como estatales, porque Jalisco, el municipio, ofrecerá eventos de los que acabo de mencionar, hasta cierta hora, por la mañana varios y por la tarde diario de 4 de la tarde en adelante, que terminarán entre 9 y 10 de la noche. Hasta ahí el municipio se hace responsable de ofrecer una diversión sana a la gente. De ahí en adelante, cualquier persona, cualquier ciudadano que desee tomar hoyas embriagantes, o aunque no lo haga y que esté en la plaza a las horas de la noche, bueno, será su responsabilidad. Pero lo que nosotros sí queremos comentarles, pues, es que busquen la manera de divertirse sanamente todo el mundo. Y que se resguarden ante una situación o algún, algo que se vea o que denuncien alguna situación irregular para cuidar nuestra fiesta y que, bueno, las familias se diviertan y los visitantes se lleven de nueva cuenta un buen sabor de boca de lo que es Jalisco en la entidad federativa que es Nayarit. ¡Gracias!